En España, donde su sistema se basa en una constitución en la que el rey es inviolable ante la ley, nadie puede creer que la infanta Cristina de Borbón pueda ser finalmente condenada, opinan algunos expertos. Realmente nadie puede creer que en un estado como el español la infanta pueda ser finalmente condenada, porque el sistema basado en la constitución de 1978 hace que su padre, el rey Juan Carlos, sea inviolable ante la ley, y hace que ella también sea básicamente impune, sostiene el periodista Alberto Pradilla. Este sábado la hija menor del rey de España declaró en los juzgados de Palma de Mallorca como imputada por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal en la trama de corrupción conocida como caso Noos. Según informan medios locales, en los interrogatorios la infanta se desvinculó de las actividades fraudulentas atribuidas a su esposo, Iñaki Urrán Garín. Todo el sistema se está haciendo precisamente para hacer que la infanta sea presentada como inocente y desvincularla de las actividades presuntamente delictivas de su marido, agregó por su parte Pradilla. A la infanta se le imputa el pago de gastos personales con dinero obtenido de una sociedad participada por Urrán Garín, a la que se investiga por acciones presuntamente ilegales. En cuanto a la posibilidad de que el rey Juan Carlos no tuviera conocimiento de este supuesto fraude fiscal, el periodista cree que es imposible que no haya conocido nada. Alguien puede pensar que el jefe de estado es incapaz de ver que a su lado se están cometiendo delitos, porque probablemente él también los cometiese. De hecho en su momento el ex socio de Urrán Garín ya apuntó a la posibilidad de que existiesen vínculos de negocios con el propio rey, finalizó Pradilla.